Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más que tengo aromas de cariño nuevo Volvamos al camino del amor, no importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error es preferible un ruego Un poco más será un alivio para dos fracasos Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos Al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te los llevas, que me importa que se queden afuera Porque te vas, mi bien, tan deprisa no gozas mi agonía Si la noche se espera todo el día, espera tú también Por qué te vas, mi bien, tan depresa no gozas mi agonía Si la noche se espera todo el día, espera tú también